Si yo encontrara un amor por uno de esos caminos Me lleva ciego el destino sin saber a donde voy Si yo encontrara un amor que me trajera la calma Y que arrullara mi alma con mil frases de calor Si yo encontrara un amor hasta el cielo cambiaría Las estrellas brillarían con un nuevo resplandor Si yo encontrara un amor mi vida se llenaría De besos y de alegría de fe de dicha y pasión Si yo encontrara un amor hasta el cielo cambiaría Las estrellas brillarían con un nuevo resplandor Si yo encontrara un amor mi vida se llenaría De besos y de alegría de fe de dicha y pasión Si yo encontrara un amor Si yo encontrara un amor